Lo que pasa es que esto es como quien dice el pan de cada día. Esto es personas inescrupulosas que no toman conciencia del daño que le causan a la comunidad, más que todo de estos alrededores, y siempre tienden a estar incinerando las llantas estas, los llanteros, las personas que reciclan, vienen y tiran aquí en este lote, entonces siempre tienden a estar incendiándolo. Bueno, la recomendación es por lo común siempre tratar de que tomen cartas en el asunto de las personas pertinentes, los dueños aledaños, los dueños del lote, tratar de encerrarlo, que no tengan como ingresar las personas, no sé, contarle, se lo diré algo, lo que pasa es que las personas que hacen esto no toman conciencia, son personas que son pirómanes, ellos no van a tomar conciencia nunca de eso, a menos que se les haga un trabajo psicológico para que no tomen estas acciones. Entonces lo primordial sería hacerle una limpieza a esto, esto no sé a quién estará a cargo para ver si lo mandan a recoger con volquetas y lo mantienen limpio, porque después que esto esté limpio no causan esto desmane, las personas que son inescrupulosas y atentan contra lo que es lo ecológico y la vida, porque esos humos son tóxicos, porque esos son materiales que son derivados de hidrocarburos, entonces causan bastante daño al sistema respiratorio. Bueno, de todas maneras, la comunidad entera, es que digamos una sola, no, porque si usted ve todo el daño que el humo, todo lo que se esparce, todo lo que abarca, entonces no digamos una, sino toda una comunidad, eso es la que se ve afectada a raíz de estas personas malpechosas que hacen estas actividades.